Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, espero que anden todos muy bien. ¡Feliz día del amor, de la pasión, de la amistad! Iba a decir del engaño, pero me paré, me estaba yendo a la mierda. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, coño. Cada uno festeja el amor como quiere. Acá, toma. Para ti, guapo. Voy a... ¡Eh! ¡No! No, no empecemos, no, vamos a comportarnos. Bueno, Raza, voy a traerte dos vídeos. Este que es el primero, que dura 10 segunditos, es que no te voy a engañar. Este lo vi y me siento muy mala gente. No te voy a mentir, muy, pero muy mala, pero mala persona de corazón, ¿eh? Este vídeo ya me fui a la mierda. Yo no me tendría que reír de esto porque este sí que es muy duro, ¿eh? Inflación, LATAN. El podio. Argentina, tercero. Líbano, segundo. Y Venezuela, primero. A ver qué tiene en Campestrini para decirnos en este vídeo 10 segundos. Qué mala persona me siento, por favor. Vamos a darle play. No me voy a reír. Ya estuve riéndome como media hora, Raza. Pero ya no me... ...un mundo que están más complicados en cuanto a inflación. ¿Cómo puede ser que estemos terceros en el mundo? Tenemos que ir por el primero, viejo. Tenemos que ir por el primero. Somos campeones del mundo. Hay que ir por el primero, muchacho. Ya nos volvimos a ilusionar. Hay que admitir que ese fue buenísimo. Raza, es muy duro, pero fue buenísimo. A ver, coño. Hay que admitir que ese fue durísimo, pero fue muy bueno. Es que me siento muy mala. ¿Cómo voy a decir eso yo, coño? Me siento muy mala persona, pero fue buenísimo. Hay que admitirlo, Raza. Fue un videazo. Hay que admitirlo. Campestrini. Bueno, cuidado. Campestrini dando clases. Argentino le dice sus... Ay, me cagaste, Campestrini. No lo puedo ver. México. Bueno, al mexicano parte 2. Vamos a ver qué pasa. Esto van a ser vergasos. Son 5 minutos. Cuando el video dura mucho es porque se van a venir quilombo. Ya sabemos cómo funciona esto. A ver qué pasa con esto. ¿Ya está grabando? ¿Ya? Hola, ¿qué tal? Mira, querido, ¿cómo andás? Soy Luciano Lavesi Figuez, un manager argentino. Llevo 16 años viviendo en México. He hecho lo mejor negocio en México. Nada más para poder yo hablar de México me vine a vivir a México. No tú, Furcio. Bueno, que acá te la puedo dar del doble de Furcio. En serio te lo digo. Las orejitas, el pelito. Y luego tenés frente de bocho. Hasta acá tienes, chabón. Mira, te lo digo en serio. Hoy todo el argentino que dice que México no existe en el fútbol. Pero sí existe en la boca del argentino. Como tú. Uy, esa es buenísima. Don Ramón. Y está del mismo cuerpo que yo. El niño este que parece Chabelo y tiene un puente en los dientes. Bueno, todos dicen que México no existe. Acá está el... Lo quiero para Chabelo, para el... Eh, boludo. Si lo pueden conseguir. Es cierto. Espera, espera, espera. Para mí, mandámelo. Pero según dicen que... Que México no existe en el fútbol. Pero México... Eh, yo te voy a decir una... ¿Sabés que es cierto? Eh, raza, escuchá una cosa. Ayer estuve haciendo videollamada con mi madre y mi abuelita. Porque el día... Oye, ¿qué? Catorce. El día trece. No, perdón. El día doce fue el cumpleaños de mi abuelita, ¿no? Hicimos videollamada y todo el pedo y todo ese show. Y después mi abuela me pregunta, ¿cómo andan las cosas en México? Porque vio una noticia en la televisión argentina. Vio una noticia en la televisión argentina de que México... Bueno, la Ciudad de México tenía problemas con el agua. Yo no sé... Yo es que esto es espectacular. Yo no sé qué tiene que ver la... Ciudad de México con las cosas que pasan en Argentina. Yo no lo tengo que... ¿Por qué no muestran cosas que... Que, no sé, la inflación del país? O sea, ¿cómo muestran cosas importantes? De cómo solucionar el problema de la Argentina. Noticias argentinas. No sé para qué muestran en que a México le falta agua. O sea, no sé qué tiene que ver con el país de Argentina. No lo sé. Esto te lo confirmo porque es cierto. No lo sé. No sé qué tiene que ver Argentina... Con que a México le falte agua. O sea, pasan noticias de Argentina. No se metan con los demás. No sé qué tenía que ver, raza, con... Bueno, qué sé yo. Lo pasaron. Bueno, todos dicen que México no existe. Acá está el... Lo quiero para Chabelo, para el hijo de Kiko. Si lo pueden conseguir, por favor, para mí, mándamelo. Pero según dicen que... Que México no existe en el fútbol. Pero México no existe, che. Pero México no existe. Lo tienen en la boca todo el tiempo. Que si esto, hablan de México. Que si el otro, hablo de México. Perfecto. No te preocupes, les voy a dar una clase. Solo yo, Luciano Lavez y Figue, junto con Jesus Dick, hemos hecho que estos argentinos me desactiven el pegar los videos. Eso solo lo he hecho yo. Ah, no puedes hacer... Lo he hecho acá, pero aplica acá. No puede hacer Remix, ¿no? Vamos a ir rápido educando. A ver, hoy hablamos mucho de la selección mexicana. Mucho, mucho, mucho. Pero somos campeones del mundo. ¿Qué tenemos que estar hablando de la selección mexicana? Que si trae un DT, todo. Ahora, yo soy manager. Yo soy manager. Yo he puesto todos los DTs habidos y por haber argentinos en la Liga MX y en la selección. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué les gusta al empresario mexicano y a los directivos que son mexicanos? Uy, está re caliente. El DT con plata toma las órdenes que el patrón diga. Si el patrón dice, tú vas a hacer esto y vas a... Sí, señor. Y es el primero que da ola las manos. Es por eso que el Tata, lo que hizo... ¡Eh, el Tata Martín! Y por eso que Coca, lo que pudo... Son jugadores impuestos, son jugadores que venden, que venden playeras cada vez que los llevan a jugar a Estados Unidos. ¿Por qué creen que corrieron a Coca? ¿Qué creen? La derrota del 3-0 contra Estados Unidos pegó en los bolsillos. El estadio contra Panamá por el tercer lugar estaba vacío. Cuando juega la selección de Estados Unidos se llena como si estuviera reviviendo Michael Jackson. Entonces, eh... ¡El rey del pop! Se pasó una mala racha, ya regresaron a las raíces, se están poniendo un DT mexicano. Y bueno... Pero quiero recordarte un poco tu historia, argentino, que hoy estás hablando. 28 años no pudiste ganar una Copa Basura como es la Copa América. 10 selecciones... De verdad, 10 selecciones están en ese torneo, pedorro. Pero bueno, solo 8 la compiten porque Venezuela y Bolivia nomás van para jugar al truco. Para que les den así sus nadaditas y vamos... ¡Eh, eh! Entonces... Bueno, pues sí, tía razón. Es que como tía razón, tía razón. No se metan con los compas de Venezuela, eh. Los esqueletos de Claro, ya les están al millón. No me olvidate de eso. Qué mala persona. Hoy es un día de ser mala gente. Es que el 14 de febrero a uno, raza, lo pone medio cabrón, ¿me entiendes? Voy a poner... 28 años te tardaste, te la tuvieron que regalar, te regalan una finalísima jugando Italia con 7 suplentes y ganas el mundial porque querían a Messi con su baby doll, con la lencería, esa cosita negra que le pusieron. Eso fue la ganancia de Qatar, no vendían alcohol, no podías ponerle, no podías beber, salir con la mina, no se podía hacer nada. Lo único que iba a dar, porque además son ultramillonarios todos los días allá, era que Messi ganara el campeonato del mundo. Si te lo pones a pensar así, tiene su lógica, eh. Porque claro, cuando vos, por ejemplo, haces un mundial, ganás mucho dinero en la venta de cositas. Vamos a dejarlo ahí, en la venta de esas cosas. Esto no quisieron nada, claro, son billonarios los árabes, pero... Y si lo pones a pensar así, puede ser, eh. Cuidado, raza, eh. Espero haberte educado. Cualquier cosa, dejame todo tu hate acá. Los leo todos, trato de responderles, soy manager, vivo en México. Llevo 16 años acá, vos te lo digo en serio, eh. Entonces, si no sales de tu barrio, se los digo a los dos que pusieron sus videos, si no sales de tu barrio, mejor quédate callado. Y ahora, si vas a ser bravito, si vas a poner pecho, por lo menos desactiva el que para que te puedan pegar videos. Porque, mira, le haces mucho acá y te hace acá. O sea, eso solo lo ha conseguido Jesus Tick. Jesus Tick ha conseguido que lo bloqueen. Jesus Tick ha conseguido que desactiven para pegar sus videos. Ese es Jesus Tick, ese es el miedo que ha generado. A mí que me digan fútbol, a mí que me digan... No, Luciano, la ves y fíguele, responde a todo. Soy Luciano, le mando un besito. Y si quieren más educación, búsquenme acá. Y si quieren lanzar más datos falsos y todo eso, vean hoy que van a venir aquí los que somos altamodos. Hoy lo saltan más ustedes. Hoy por eso están como están. Hoy por eso el dólar está como está. Y si te quieres comparar contra un mexicano o contra un argentino que vive en México, nosotros lo comparamos en 17 pesos. Te mando un besote. No solo el dólar es barato en México, 17 pesos. El euro también. No, te lo digo como dato curioso. A ver, fue un dato curioso que es una bosta. A ver, no te dije cómo conquistar el planeta. Te dije que el dólar le gusta más. Ay, me dijeron mierda. Raza, portate bien. Bendiciones, que la pase lindo. Y bueno, si estás soltero. Bueno. No te quemes la nariz de Pinocho. Raza. Cuidate. No, no. Hoy vine modo mala persona durísimo. No sé qué me pasó, coño. ¿Qué querés te diga?